Bueno, es un trabajo que está regulado por la ley y que consiste en certificar las asambleas que realizan las organizaciones que pretenden constituirse como partido político. Esas organizaciones le dan aviso al Instituto Federal Electoral de la fecha y la hora y el lugar en donde quieren celebrar sus asambleas y es el caso que esta organización que pretende constituirse como partido la está realizando hoy aquí. Entonces nosotros venimos con un mandato que nos da el Instituto Federal Electoral con un personal que a través de un sistema de cómputo va registrando a todos los asistentes que se quieren afiliar a ese futuro partido y si llegan a reunir un quórum mínimo de 3.000 personas, ciudadanos, afiliados, se va a proceder a realizar la asamblea. En caso de que no se reunieran, pues entonces ellos pueden reprogramar para otra fecha su asamblea. Casi el quórum, 2.890 agentes sigue llegando, nos faltan camiones de municipios, vamos a rebasar. Con esto Durango cumple, ¿verdad? Con el requisito que nos marca el IFE de más de 3.000 gentes afiliados para lograr nuestra asamblea estatal. Estamos cumpliendo. ¿Esperaban la visita hoy de López Obrador? Estaba confirmada la visita de Andrés Manuel López Obrador, pero desafortunadamente a su enfermedad, que es conocido por todos nosotros, todos los mexicanos, los médicos le recomiendan reposo de cuatro semanas, y este, pero aquí está, mire, aquí está en el corazón de todas las gentes que estamos aquí en esta asamblea, ¿sí? Viene una representante nacional que trae el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Durango le cumple a Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!